Hola, este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com y un encuentro con la verdad. En esta semana, en estos pensamientos de fin de semana, quisiera hablar de tres cosas. La semana pasada me pasé el tiempo, esta semana me gustaría simplemente hablar con respecto a tres puntos. Quisiera seguir el punto de la Reforma de Latinoamérica aún y quisiera hacer una observación para terminar de ya ese punto. Y también quisiera hablar de la Semana Santa que va a pasar en su iglesia. Y también de la nueva perspectiva de Pablo, cosa que siempre está pasando en mi blog. Bueno, la Reforma. Esta semana, la Coalición por el Evangelio, en la cual es parte Miguel Núñez, Miguel Sugelén, ellos han puesto de que van a, bueno, alguien puso un artículo donde dice de que Miguel Núñez es el nuevo lutero y la nueva Ginebra es Santo Domingo. A esto, yo toda la semana me he estado, unas cuantas personas me han dicho que le escriba a Miguel Núñez. No he querido escribirle, pero por último, él puso algo acerca de la Reforma de Latinoamérica en su Twitter. O como yo le digo, Twitter. Así que en Australia le decimos Twitter, no Twitter. Y él, bueno, no me ha respondido, pero yo le pregunté que qué le parecía a él con respecto a lo que se está diciendo ahora, de que él es un nuevo lutero y que Santo Domingo es la nueva Ginebra. Yo creo que hay otro hermano allá en Argentina, él no es bautista, él es reformado hasta se parece, o él hace parecerse un poco a Calvino. Y él me dijo que Ginebra, que Buenos Aires es su Ginebra, y él es el Calvino que va a traer la Reforma a toda Argentina y a Latinoamérica. Como dije la vez pasada, también hay personas, le dije yo a este hermano Núñez en su Twitter, que yo he oído esto que se trae una reforma desde hace, cuando tenía cinco años me recuerdo, yo, 77, 78, en la década de los 70, en los últimos años de la década de los 70 yo oía todo esto. Con respecto a eso, como he mencionado antes, ha habido bastantes reformas de la alabanza, del movimiento apostólico, ahora viene la reforma de la reforma. En Latinoamérica, como que si nosotros tuviéramos las mismas cosas sociológicas que estaban pasando en el siglo XVI en Europa. Recordemos que lo que pasó en Europa en el siglo XVI fue el resultado de cosas que pasaron siglos anteriores, así que no podemos decir que puede pasar eso en Latinoamérica porque simplemente no lo tenemos. Que se pueden introducir las doctrinas calvinistas o reformadas, sí, llamadas también la doctrina de la gracia o el tulip. Yo creo que se puede hacer eso, pero no necesariamente podemos decir que tenemos una reforma o que vamos a implantar una reforma en Latinoamérica porque mucha gente lo ha querido hacer. Da la casualidad de que también el Islam quiere una reforma. La autora Ayan Hirshiali, ella es una refugia de Europa, bueno, de África, después fue a Europa, Holanda, y de Holanda ya está en Estados Unidos. Ella ha escrito, heretic, why Islam needs a reformation now, o herejes, porque el Islam necesita una reforma ahora. Una cosa que bien, que se está tomando ya más en cuenta es de que, con respecto al Islam, los musulmanes están matando a los unos con los otros también. ¿Por qué? Porque aquellos musulmanes que son de parte de ISIS, ellos ven que los jazidis y demás musulmanes, sectas dentro de los musulmanes, ellos no son musulmanes, por lo tanto son dignos de morir. Nosotros los cristianos no somos así, pero sí, muchas veces nosotros no consideramos cristianos aquellos que, por ejemplo, no quieren la justificación por fe. Si, al concepto o a la manera de que nosotros como occidentales lo creemos. En esto pone el problema con los cópticos, un hermano, Eduardo Flores, escribió por qué esas personas de que murieron no son, por ISIS o por ISIS, no sé cómo dice en español, ISIS en inglés, ISIS en español sería, murieron decapitados en Tunisia. Sí, en Tunisia fue, donde fueron decapitados, donde estaba Gaddafi, es el país donde estaba, bueno, el norte de África, norte de África. Yo sé que ahorita no me recuerdo bien el país. Y lo que él dijo Flores es de que ellos no eran cristianos y, por lo tanto, no les podemos decir mártires. Ahora, yo sé que la iglesia cóptica ha tenido problemas con energía, que no voy a explicarla, pero es menofotismo, menofetismo, menofetismo en inglés, y ellos han tenido problemas, aunque en las últimas décadas, sí, en las últimas décadas se han alineado más al pensamiento bíblico, tanto que aún la iglesia autólica los reconoce con respecto a eso, y muchas otras iglesias bautistas también, y de otras ramas evangélicas. Pero vemos, desde aquí ya empezamos a ver que hay algo, no estoy diciendo de que, o Eduardo está diciendo de que sea bueno que maten a estas personas, no, nunca ha dicho eso, pero lo que se ha dicho es de que pone en tela de juicio el cristianismo a estas personas. Y así mueren, no han muerto como mártires, sino que han muerto como personas asesinadas por ISIS. Entonces, el problema es que también existe esto, mismo modo de pensar, dentro de los musulmanes. Ustedes han visto esta semana de que pasó de que hubo una persona que llevaba unas muletas para caminar, y se cree que dentro de donde él supuestamente tenía quebrado el pie, ahí es donde traía la bomba y se fue a meter una mezquita y mató a muchos. ¿Por qué? Porque los de ISIS ven que los otros, que los Shia y los Sunnis, cada uno se ve como la verdadera representación del Islam, mientras que todos, por eso es que hubo la guerra de Irak-Irán, por muchas otras cosas, pero fue más que todo por religión, y por eso es de que están matándose ahora los unos con los otros dentro del Islam. Allá en Hirsi Ali y otros en Foreign Policy Magazine, que es una de las revistas mejores con respecto a las relaciones internacionales, también publicó un artículo donde dice que si queremos nosotros una reforma en el Islam, como la que tuvo el cristianismo con Lutero en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, bueno, más que todo en el XVI para adelante, estamos exponiéndonos a que hagan más, a que haya más guerra, porque uno de los resultados de la reforma, esto depende de quién lo está diciendo, yo estaba oyendo a Alvin Schmidt, él es un luterano, historiador, que él dice que los reformados o los luteranos, ellos nunca pidieron una guerra, la guerra de 30 años, ahí en Europa, mientras que los católicos dicen que no, que ellos fueron los que lo ocasionaron, cada quien va a decir cómo le conviene. También recordemos que cuando pasó la reforma hubieron muchas muertes, tanto los anabaptistas hicieron sus estragos, como también Lutero dejó que mataran a los campesinos que eran entre 100.000 a 150.000 personas, que los lores o con los terratenientes los mataran, los exterminaran, porque ellos encontraron que todos tenemos el sacerdocio de todos los creyentes y por lo tanto todos teníamos el mismo acceso a Dios y por lo tanto eso también tenía que traspasarse a la vida diaria. Tomando todas estas cosas en cuenta, entonces, ¿qué clase de reforma estamos pidiendo nosotros ahora en Latinoamérica? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros en realidad estamos dispuestos, no solamente pedir una reforma doctrinal dentro de Latinoamérica, como acabo de decir, dentro de la reforma en Europa, este entendimiento lo llevó a ellos también a rebelarse en contra de la gente que estaban sobre ellos y por lo tanto Lutero tuvo que darle el sí o la aprobación a los terratenientes, a los lores, para que asesinaran a toda esta gente, niños, mujeres, todo. ¿Cuáles son las repercusiones de las doctrinas calvinistas que están entrándose a nuestras iglesias? Entonces, una mala cosa que está haciendo es que está creando división entre los hermanos porque los que abrazan la fe reformada usualmente están llenos de orgullo y yo lo he visto en internet, están llenos de orgullo que antes creían algo pero ahora creen esto y creen que todos los demás son cristianos inferiores. Aunque Arce Sproul, por ejemplo, él hace énfasis de que un cristiano que no crea la doctrina de la gracia, y siempre hago ese énfasis, la doctrina de la gracia es simplemente el calvinismo. Aquellos que no creen en el calvinismo o la doctrina de la gracia, ellos tienen el problema de que no son cristianos verdaderamente desarrollados. Quiere decir que si usted es metodista, si usted es bautista, muchas veces muchos bautistas no tienen nada que ver con el calvinismo, si usted es pentecostal, más que todo, usted no tiene nada que ver, o sea, no es que no tenga nada que ver, sino que no tiene un proceso de crecimiento normal dentro del cristianismo, cosa que yo veo que está mal decir eso. Así que, ¿qué clase de reforma queremos? Núñez, yo puse un artículo donde él dice que él tiene su doctorado en ministerio, del Southern Baptist Seminary, y ese doctorado en ministerio tocó él bastante sobre la reforma en Latinoamérica. Vuelvo a repetir, esto tiene, yo le dije al hermano, esto viene del 78, 79, esto tiene mucho tiempo, mucha gente ha tratado de una u otra forma, muchos han tenido éxito con respecto a cuando trajeron la restauración de la alabanza o la reforma de la alabanza, la alabanza cambió, ya no eran esos coros antiguos, pero también ahora estamos viendo los estragos de que ya sea, de que al frente, en vez de, tenemos ahora en frente una banda de que es la que da todo el entretenimiento y que nosotros los que estamos abajo simplemente somos espectadores de ello, del show que están dando ellos. Y lo mismo puede pasar, creo yo, con respecto a esta doctrina de la gracia y veamos el desenlace también que pasó en Europa. Latinoamérica ha sido muy, muy religioso, junto con el catolicismo romano, también con las otras religiones que son paralelas, que han estado, que son autóctonas dentro de Latinoamérica y lo que pasó en Europa fue de que, después de 500 años después, ahora Europa es uno de los países más seculares del mundo. Se critica mucho a Charles Finney de parte de Michael Horton y muchos evangélicos reformados, se critica mucho a Charles Finney de que por la culpa de él, este de Estados Unidos quedó sin querer nada del evangelio, pero entonces que podemos decir de Knox, que podemos decir de Calvino, que podemos decir de Lutero, que en sus tierras es donde el luteranismo, el calvinismo, la fe reformada ha quedado, ha conllevado, dice, una versión de los eventos, ha conllevado no solamente un individualismo, sino que un secularismo a récimo dentro de Europa y también dentro de Estados Unidos. Así que quizás podemos gozarnos ahora porque la doctrina de la gracia ha llegado a Latinoamérica, por decir así, pero aprendamos también de las consecuencias que esto puede pasar. No solamente pensemos que esto ya vamos a arreglar todo Latinoamérica con esto, tanto doctrinalmente como también socialmente, espiritualmente.